¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! Un gusto saludarlos, aquí comienza Reacción en Cadena. El día de hoy no es un día normal, no solamente por el puente de nuestra independencia, sino porque nos ha dejado de esta fase existencial, del planeta Tierra, de la vida carnal, un compañero, colega, André Marín, al que le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia, todos sus compañeros y seres queridos, a los 52 años perdió la vida. Descanse en paz, André Marín. Con todo el respeto y como un gran polemista que siempre fue un tremendo periodista deportivo, nosotros también estaremos platicando ya de todos los temas, que sobre todo hoy que se tiene que reflexionar y se tienen que tranquilizar las aguas y que tenemos que seguir rascando y entendiendo qué pasó carajos con el Guadalajara, con las chivas, que yo se los digo, hoy ya ni siquiera es un tema de proyecto de que no le puedes ganar al equipo varonil, sino que en el femenil te hayan goleado ayer 7-0. 7-0 es porque realmente en la parte más alta del Guadalajara hay una poca valorización del Clásico Nacional. Esta crisis que claro que tiene el Guadalajara, que sabemos que no le alcanza para competir, para ser el campeón del fútbol mexicano, a lo mejor que ha demostrado, o las campeonas de la Liga MX, que también hace rato chivas femenil dejó de competir, es porque en esta gestión, por lo menos cuando tú pones esos momentos de decir, a ver, el Clásico me lo gana sí o sí, el famoso tema que el Clásico lo gana cualquiera, que incluso se intuía y se interpretaba así, que por eso la América salía, que podía ganar, hay que desmitificar muchísimas cosas, hay que lograrlo, hay que entenderlo. Y el Guadalajara yo sí creo que hoy, más allá de, si es que llegan a conocer los directivos deportivos de chivas varonil, el caso de Nelly Simón en el fútbol femenil, pues si la cabeza a Mauri, la familia Vergara, hoy no valorizan, no ponen primas, triples, dobles, no alientan, no culturizan realmente su Clásico Nacional, pues realmente se dan resultados constantes como este. Ahí está el clarísimo ejemplo de por qué realmente el Guadalajara, las chivas, tienen tres triunfos en los últimos 21 partidos ganados contra la América, y además también las chicas, son siete partidos que no ven cómo competirle al equipo americanista. Cuando pasa eso, créanme lo que es un tema que no se ha podido atacar desde la cabeza, que tiene un miedo tremendo absoluto para realmente poder comprender, canalizar las energías de lo que representan estos partidos. Vamos, esto no pasa en un Real Madrid-Barcelona, esto no pasa en un Boca contra el equipo de River, eso no sucede, no sucede porque se sabe y se entiende y se interpreta cuál es lo más importante que se tiene que dar en una gran rivalidad como es un Clásico Nacional, es salir a morder, interpretar lo más valioso que tiene esta rivalidad que es no me pueden traer de hijo, no me pueden ganar. Ahora, de eso, que la América sea el único grande y todo, pues estamos olvidando entonces la grandísima y riquísima historia de chivas, que si la quiere tirar su dueño, es harina de otro costal. Eso no exime, eso no borra, eso no quita el famoso y gran trabajo que ha tenido el Guadalajara a través de su historia. Y yo por eso lo decía en la semana, Don Jorge Vergara, que en paz descanse, el papá de Amaury Vergara, él ganó tres Clásicos más que los que ganó el América en su gestión, solo para que entendamos eso. Y claro que ha habido otras grandes épocas en donde el Guadalajara terminaba ganando muchos más Clásicos, solo que esta racha ya se alargó demasiado. Estas humillaciones constantes deportivas en la cancha de América Chivas ya pasa por un tema también psicológico, que está muy mal trabajado, muy mal trabajado en el proyecto y en todas las áreas del Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza Reacción en Cadena. ¡Gracias!